Decenas de personas se han dado cita por tercera semana consecutiva a las puertas del Centro de Especialidades de Tarancón. Convocados por la Plataforma en Defensa de lo Público, reivindican que no se reduzcan los servicios que existen en este centro sanitario. Consideran que lo que piden es justo y razonable y alaban que los cambios anunciados para el 1 de julio en urgencias no hayan entrado en vigor porque se están estudiando las alternativas ofrecidas por los profesionales. Yo intento no ser mal pensada. Lo que ocurre es que yo, que soy muy machacona, he informado que el día uno a los pacientes que yo he tenido en atención especializada, que el día uno se cerraría el centro porque así nos lo habían transmitido a nosotros verbalmente, porque por supuesto por escrito no dan absolutamente nada. Entonces yo, pensando mal, opino que es que nos quieren dejar mal y por mentirosos. De hecho, lo he puesto ahí en una pancarta diciendo que no somos mentirosos. Ellos en un principio nos transmitieron que el día uno se cerraba. Después, el viernes, tuvieron una reunión con los médicos en Cuenca y valoraron si el día ocho se cerraba o el día quince se cerraba. Todo por supuesto verbal. Aquí no hay nada. Y hasta hoy no saben datos concretos. Cada día empiezan a retrasarlo. O sea, algo puede haber. Que sea que van a, al final, no cerrarlo o van a seguir, no lo sabemos. Porque aquí nadie habla nada ni nadie dice nada. Ya vemos alcaldes por ahí de Santa Cruz de la Zarza, de Orcajo, que se están movilizando, pidiendo, claro, apoyando a su pueblo. Pero nosotros queremos que nuestra alcaldesa, o en este caso alcaldesa, nos apoyara, estuviera con nosotros e hiciera algo. O sea, yo creo que es necesario para todo el mundo. Aquí no hay siglas políticas. El próximo acto en defensa de los servicios públicos es la manifestación convocada el 12 de julio desde el Parque Reina María Cristina a la plaza del Ayuntamiento. La plataforma animó a la población a acudir con pitos u otros elementos para hacer ruido. Junto a vecinos de Tarancón y la comarca también participaron distintos profesionales sanitarios. Temen que con el cierre de las urgencias por la noche en pueblos de la zona como Orcajo de Santiago o Santa Cruz de la Zarza, los servicios en el CDT de Tarancón se desborden. Los servicios que son imprescindibles aquí, los que se dan en este centro, totalmente imprescindibles y que es uno de los sitios que ninguno se debe cerrar, pero este menos aún, puesto que tiene laboratorio, tiene rayos, tiene urgencias de PEA, que son urgencias un poquito menos especializadas, diga por decirlo de alguna manera, y urgencias de atención especializada al servicio que yo pertenezco, que es un urgenciólogo que tiene muchísimo, muchísimo, muchísima, muchísima formación para urgencias puras y duras. Durante la concentración se dejó claro que no se trata de una cuestión política o de ideologías, pero sí se dijo, entre otras afirmaciones, que si los dirigentes actuales no pueden con la herencia recibida que abdiquen.